Así es, muy buenas noches. Un hombre de 70 años de edad fue gravemente herido por las balas de las autoridades después de que este mismo amenazara de muerte a una mujer para luego quitarse la vida. Según el informe de la policía, el primer reporte de las autoridades llegó un poco después de las 5 de la tarde, cuando la víctima reportaba que el sospechoso, que no ha sido identificado, la persiguía por el patio de su casa con un cuchillo. Cuando llegaron a la cuadra 5200 de la avenida Meca, las autoridades localizaron al hombre fuertemente armado con un cuchillo y una escopeta de alto poder. Al verse amenazados, los agentes le dispararon. El sospechoso fue transportado a un hospital local donde se mantiene en condición crítica. Mientras tanto, la mujer logró escaparse de las garras del hombre que intentaba asesinarla. Mientras tanto, aquí continúa la investigación para determinar qué fue lo que llevó a este hombre a tratar de cometer este homicidio, suicidio. Sin embargo, aquí vecinos del área dicen que pudiera tratarse de la ex esposa del sospechoso. Sin embargo, esos detalles aún no han sido confirmados por las autoridades. Desde Tarsana, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.